... Alrededor de 250 niños y niñas participaron este año en el XXII Certamen de Procesiones Infantiles... ...organizado por la Delegación Municipal de Festejos del Ayuntamiento. Unos niños y niñas que tomaron el relevo tras la Semana Santa llenando las calles del Centro Histórico de la Villa Ducal... ...con sus particulares y originales procesiones. Un total de 13 pasos perfectamente elaborados, con todos sus detalles cuidados al máximo de filiaban... ...desde la Casa de la Cultura, pasando por las calles Compañía, Gordillo, Carrera y concluir en la Plaza Mayor. El cortejo estuvo acompañado por la banda de cornetas y tambores Jesús Caído de Osuna... ...y la agrupación musical La Pasión de Osuna, encargados de poner los sones a estas procesiones infantiles... ...las cuales no dudaron en marcar el ritmo del andar de cada uno de sus respectivos pasos con cada marcha interpretada. Al término del desfile en la Plaza Mayor, todos y todas las participantes recibieron... ...por parte del delegado municipal de festejo Manuel Rodríguez y de la segunda teniente de alcaldesa, Brígida Pachón... ...una réplica de la Torre de la Colegiata como reconocimiento a la labor desempeñada en este bonito certamen.